Yo creo que no, y si se llega a decir inevitable, yo creo que la opción del Enrique Sala Romer, primer gobernador de electo de voluntad popular, es clara y evidente que tendría la misma aceptación y sería solidariamente acompañada por los sectores más importantes del Estado. ¿Tendrían en las encuestas en esos primeros gobernadores? Sí, absolutamente, eso está medido y hasta los sectores sondeos de carácter oficialista señalan eso. No hay ningún problema, pero lo que sí creo que si eso se produce es la clara intención de erosionar la credibilidad de intenciones y de estimular la abstención por parte del oficialismo, que es el único argumento que parece que darle a los sectores oficialistas. Yo creo que se está jugando fundamentalmente a erosionar la credibilidad del votante. Yo recuerdo que ellos vienen de un evento realmente fundamental como es el del 2 de diciembre. En ese sentido yo creo que lo que se busca es buscar que se pierda la credibilidad de las instituciones y el votante se abstenga de ejercer el sagrado derecho del voto.